Cuba Información ¿Se imaginan que el presidente de Cuba por televisión amenazara a los transportistas privados con suspender sus licencias o con adjudicarles un antecedente criminal que les afectará en su futuro sustento económico? Lo ha hecho el primer ministro de Canadá y no pasa nada. En Ottawa, para acabar con las protestas de los camioneros, la policía arrestó a 190 personas e incautó cerca de 80 vehículos, empleó gas pimienta, granadas aturdidoras y caballos y activó un centenar de controles para impedir el acceso al centro de la ciudad. ¿Han leído en algún medio la palabra represión? Libertad de prensa en Europa El canal público alemán Duz It Well ha despedido a cinco periodistas de Palestina y Líbano por mostrar las atrocidades de la policía y el ejército de Israel. El argumento es de siempre, su supuesto antisemitismo. Libertad de prensa en América Latina Lourdes Maldonado, periodista mexicana que hace dos años había denunciado ante el propio presidente de su país que temía por su vida, ha sido asesinada en Tijuana. En Colombia, el periodista Julián Martínez, autor del libro Chuzadas, que destapó una parte de la actividad criminal del exmandatario Álvaro Uribe, acaba de sufrir un atentado contra su vida. Pero donde no se puede ejercer el periodismo, nos dicen, es en Cuba. La gran prensa y el anticastrismo se pasaron años diciendo que la economía de Cuba estaba cerrada al mundo. Ahora hay una ley específica para la inversión extranjera en la isla y una amplia cartera de oportunidades. Pero el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del anticastrismo, persigue y sanciona a toda empresa inversora. Y la prensa calla. ¿Cuántas veces hemos leído sobre la supuesta homofobia institucional en Cuba? Ahora, en 70.000 asambleas vecinales repartidas en toda la isla, la población debate el nuevo código de las familias, que incluirá nuevos derechos como el llamado matrimonio igualitario. Fuerte contraste con los proyectos de ley que en el estado de Florida, Estados Unidos, limitan derechos de la comunidad LGBTI. Contraste sobre el que no leerán una palabra en la prensa corporativa. Y seguimos en Florida, donde por ley, en los colegios se deberá enseñar sobre el peligro de la ideología comunista. Hay al menos 155 leyes en 34 estados de los Estados Unidos que imponen al profesorado que pueden y que no pueden decir sobre política, racismo, género u orientación sexual. En Virginia y Dakota del Norte, por ejemplo, está prohibido explicar en el aula que es la llamada teoría racial crítica, la que liga el racismo con el sistema social imperante en Estados Unidos. Pero recuerden, donde se adoctrina es en Cuba. 112 millones de personas vieron la final de la Super Bowl de fútbol americano celebrada en Los Ángeles, que no podía empañarse por la mala imagen de unos campamentos de personas sin techo, ubicados muy cerca del estadio. Así que allá fue la policía y los desalojó. Se calcula que 90.000 personas viven bajo puentes en el condado de Los Ángeles, pero luego nos hablan de Cuba y Venezuela. El bombardeo mediático occidental nos transmite que el gran agresor militarista hoy es Rusia, cuyo gasto militar es el 8% del de Estados Unidos, que ha participado en 58 intervenciones militares y 28 golpes de Estado, y cuyo ejército ha lanzado en los últimos 20 años una media de 46 bombas cada día. Según la organización World Beyond War, con el 3% de su presupuesto militar se podría acabar con el hambre en el mundo. Por cierto, hablando de guerras, intervenciones y soberanía, se acuerdan de la incendida defensa por parte de gobiernos como el de Alemania, del derecho de autodeterminación de Croacia y Eslovenia hasta forzar su ruptura con Yugoslavia, y de las bombas de la OTAN sobre Belgrado guiadas por la autodeterminación de Kósovo. ¿Por qué ahora entonces Alemania, Estados Unidos y la Alianza Atlántica se oponen a la autodeterminación del Donbass, cuya población votó en un 90% por su separación de Ucrania y que ha solicitado la protección militar de Rusia? Son los intereses y el cinismo occidental legitimados por un gigantesco y obsesivo aparato de propaganda mediática. Por cierto, este jueves hubo nuevos bombardeos de Israel sobre Siria. ¿Se habían enterado?